Me está buscando un par de nada, si se cuenta mal le doy su pata, si está como él se va a sacar. Ella dice que está, 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 pero si la gana yo me va a aguantar. Si me dice que va, la paso a buscar, pero no quiero burles y vamos a matar. Que tenemos pila y cuarta, eso es lo que se comenta, que no se morirá ni peñuelo en compraventa. Que no te pegué ni a los quince ni a los treinta, y tu coro no tiene lo que tengo en mi cuenta. Punto, punto, punto.